Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la reunión científica de la Asociación Argentina de Artroscopía correspondiente al mes de septiembre. Esta reunión científica va a estar precedida por la presentación de un trabajo miembro titular de Juan Pablo Sícaro y posteriormente el tema a tratar hoy van a ser los trastornos patelofemorales y en esta ocasión esta reunión científica ha sido organizada por la región de Cuyo. A cargo de ello ha estado el doctor Ricardo Manilov y Walter Rodríguez Fuentes, a quienes les agradecemos todo su trabajo. Iván, ¿podrás dar un informe de secretaría, por favor? Estás muteado. Bueno, ahí se ve, supongo, ¿no? Perfecto, Iván. Se ve perfecto. Bien, lo más importante probablemente para comunicarles a todos es que dentro de las actividades científicas que está realizando la Asociación Argentina de Artroscopía probablemente lo más importante sean los convenios que se han realizado con respecto al curso básico teórico en cirugía retroscópica con Latinoamérica, en este caso ya están realizados los convenios con Ecuador que es el Museo, que es la Sociedad Ecuatoriana de la Ortopedia y Traumatología Abamed, que es la Sociedad de Ortopedia y Traumatología de Bolivia Acar, Colombia y Soto, Uruguay y si Tacho no me dice que no, creo que ya en unos días se firma otro convenio con Perú en el dictado de este curso a través de una de las plataformas virtuales de la asociación realmente es un logro muy importante para nosotros. Recordarles solamente la aplicación que pueden bajarla en su celular, en la laptop para recibir todo tipo de información y bueno, y acceder a toda la parte científica de la asociación argentina, también Instagram, Twitter Instagram se ha triplicado la cantidad de seguidores en los últimos tres meses recordarles el canal de YouTube de la asociación en donde si perdieron alguna reunión científica pueden venir aquí y volver a verlas miren la reunión científica de mayo, ha tenido casi mil visitas y finalmente la revista, existe esta revista que es la nuestra que es una revista importantísima, que es la revista de artroscopía y vean la importancia que tiene esta revista en esta estadística que es una revista a la cual ingresan mensualmente unos 60.000 usuarios de los cuales, para mi sorpresa, yo pensaba que éramos todos argentinos pero ustedes fíjense que los españoles leen muchísimo en esta revista bueno, nosotros, México, Colombia, así que mi felicitación y en nombre de toda la asociación, al Flaco Barclay y a Pancho Arcuri por el gran excelente trabajo nada más que eso, muchas gracias bueno, muy bien entonces damos comienzo a la presentación de Juan Pablo Sícaro su trabajo para miembro titular titulado estudio comparativo entre revisión del ligamento cruzado anterior aislado y asociado a una reconstrucción del ligamento anterolateral Juan Pablo Juan Pío, bueno, muchas gracias ¿se escucha? perfecto, se escucha perfecto y se ve perfecto, dale tranquilo perfecto, bueno bueno, muchas gracias Juan Pío muchas gracias Tacho por ser comentador del trabajo y a toda la comisión por permitirme optar a miembro titular esto realmente es muy importante para mí así que les agradezco a todos entonces para dar comienzo y hacer honor al tiempo conceptos generales respecto al tema que voy a dar la falla de la revisión del ligamento cruzado anterior sabemos que es prácticamente tres veces mayor a lo que es la falla después de una reconstrucción del ligamento primario a su vez también sabemos que hay cierto pivot residual un 10 a 20% de los pacientes conservan cierto pivoteo residual posterior a una reconstrucción del ligamento ya sea en primarias o en revisiones y respecto al retorno al deporte sabemos que el retorno al mismo nivel es significativamente menor en pacientes posterior a una revisión que una cirugía primaria cuando nos referimos al ligamento anterolateral o a estas estructuras anterolaterales y vamos a la bibliografía a la literatura podemos ver que desde su descripción en 2014 son cada vez mayores la cantidad de publicaciones que hay tanto para lo que es una tenodesis o para lo que es trabajos estructurales sobre el ligamento anterolateral y todos estos estos temas han abordado técnicas quirúrgicas la existencia o no del ligamento el rol en qué tipo de cirugía realizarlo esto ha generado una gran gran controversia que incluso a la fecha sigue en pie y ha generado dos grandes grupos respecto a si existe o no existe el ligamento en cuestión entonces ¿qué es lo que motivó este trabajo? bueno en el año 2018 yo tuve la oportunidad de estar en el Rizzoli junto con el doctor Zaffanini y el doctor Grassi y realizamos una revisión de la literatura respecto a revisiones de ligamento asociados a plástica extraarticular y dentro de las 12 series que encontramos una incluso a nivel nacional publicada en 2016 con el doctor Boto vimos que ninguna de las series era comparativa entonces el objetivo del trabajo fue analizar los resultados funcionales y el retorno al deporte de estos dos grupos de pacientes con revisión de ligamento asociado o no a una plástica extraarticular y además analizar la tasa de falla en ambos grupos realizamos una corte retrospectiva donde la recolección de datos fue prospectiva incluimos pacientes mayores de 18 operados de una primera revisión del ligamento que usaba anterior entre el año 2014 y 2015 esta serie de pacientes la publicamos en el año 2018 en la revista Artroscopía donde hicimos un análisis prospectivo con recolección de datos prospectiva de resonancia y retorno al deporte y continuando con la misma recolección generamos un segundo grupo ya que a partir de 2015 en función de la literatura y de los trabajos publicados comenzamos a realizar de manera sistemática una plástica extraarticular a las revisiones del ligamento que usaba anterior es por eso que el grupo consistió entre 2014 y 2015 de una revisión aislada y 2015-2016 de una revisión asociada a una plástica extraarticular las lesiones multiligamentarias los pacientes con más de una revisión y aquellos con osteotomías o trasplantes meniscales asociados los excluimos de esta serie analizamos entonces el tiempo entre la cirugía primaria y la revisión además del injerto que se utilizó en la cirugía primaria y la revisión y para la plástica extraarticular ya sea para una técnica anatómica con banco o las tenodesis extraarticulares del EMER modificadas también analizamos los procedimientos asociados en el menisco y el cartílogo y registramos las complicaciones en 13 casos realizamos una técnica del EMER modificada en donde como todos saben no voy a entrar en detalles con esto pero pasamos por debajo del ligamento lateral externo y la inserción es por detrás y proximal del epicóndilo y 5 fueron reconstrucciones anatómicas con alio injerto en donde fijamos en tibia entre el yerdi y el peroné con un arpón y con un tornillo en el fémur en ambos casos la fijación del injerto fue con rotación neutra entre 0 y 30 grados estas series también están publicadas en la revista artroscopía no estas series perdón estas técnicas si alguno tiene dudas respecto a la técnica se las puede ir a buscar a la literatura nacional estas son las variables que analizamos respecto a la clínica de los pacientes una artrometría en el examen posoperatorio escalas funcionales el tipo de deporte y el retorno al deporte que practicaban realizamos una resonancia al año en función del trabajo que publicamos primero continuamos con la misma dinámica y analizamos la falla del injerto todas estas evoluciones son pre y posoperatorias este fue el análisis estadístico de las medidas que utilizamos para las distintas variables con ayuda obviamente de la gente de estadística del hospital italiano y con un valor significativo de la P de menor a 0,05 entonces estos fueron los resultados de la serie 18 pacientes en cada grupo con una edad promedio similar un seguimiento de 53 meses promedio y si bien hay diferencia porque unos fueron entre 2014 y 2015 y 2015 y 2016 la P dio significativa pero es una serie muy chica por lo cual es probable que debido al bajo N esa P haya dado significativa y estos fueron los resultados de los datos quirúrgicos como pueden ver la gran mayoría se realizó la cirugía revisión más de dos años posterior a la a la cirugía primaria y en la gran mayoría de los pacientes la cirugía primaria fue con con isquiotibiales y las revisiones con injerto de hueso tendón hueso con lo cual tenemos dos grupos relativamente similares los resultados funcionales fueron similares en cuanto a escalas del ISO médica de C con resultados estadísticamente no significativos lo mismo que con la evaluación artrométrica en el último seguimiento y todos presentaban los que retomaron la actividad deportiva un hot test mayor al 90% en cuanto al deporte que practicaban la gran mayoría deportistas amateur que practicaban fútbol entre otros deportes también estaba el rugby tenis volei y algunos con actividad funcional cuando se les preguntó respecto al retorno deportivo al año vimos que cerca del 60% en ambos grupos no habían retomado la actividad deportiva ahora en el último seguimiento a los más o menos cuatro años y medio vimos que casi 90% en ambos grupos habían retomado la actividad deportiva con un promedio de 12 meses y medio aproximadamente en cada grupo y cuatro pacientes no habían retomado la actividad deportiva dos en cada grupo estos cuatro pacientes practicaban todo fútbol uno nunca volvió a la actividad deportiva refirió siempre tener inestabilidad incluso fue reoperado a los 21 meses y tres de ellos únicamente bajaron el nivel a actividad de menor impacto por decisión propia pero con resultados clínicos y funcionales muy buenos en cuanto a la resonancia magnética al año vimos que 66-61% en cada grupo presentaban un neoligamento homogéneo y el resto presentaban un neoligamento heterogéneo esto no es no es mandatorio de nada pero simplemente nos ayuda a determinar cierta integración del ligamento y respecto a la falla tres pacientes fallaron en el grupo uno y fueron reoperados y un paciente en el grupo dos si uno igualara los grupos a cuatro años de seguimiento el único paciente que no entraría sería el que falló a los 57 meses quedando dos en el grupo uno y vieron en el grupo dos y estos fueron los pacientes que fallaron 33-34 años 25 y 24 para el del grupo dos los injertos fueron isquiotibiales como cirugía primaria para todos los del grupo uno y HTH para el grupo dos con estos injertos fue la revisión la técnica para la técnica extraarticular fue con una técnica anatómica con injerto de banco un solo paciente con meniscectomía parcial en el grupo uno y la resonancia al año arrojó un resultado con una imagen heterogénea en el paciente que estaba operado con injerto de banco y esto era el deporte que practicaban tres practicaban fútbol uno rugby este fue el paciente que no volvió a la actividad deportiva los otros todos volvieron entre el año y 16 meses y fallaron más o menos entre uno y dos años posterior a la revisión en los que sí practicaron deporte y quería analizar un poco más a fondo este paciente en el que luego de la cirugía de revisión jugó al fútbol por 18 meses más en 2017 tuvo un nuevo trauma jugando al fútbol el paciente estaba conforme en ese entonces se le realizó una nueva revisión con injerto de banco en este caso y revisión de la banda antrilateral y cuando vamos a la radiografía lo que podemos ver en este caso este paciente fue operado en 2018 es que tiene un slope de 17 grados y es probable que hoy en día con la tendencia actual a las osteotomías disflexoras nuestra conducta sea otra entre una tercera revisión y no únicamente una nueva revisión por el momento el paciente está muy bien entonces resumiendo 18 pacientes en cada grupo casi 4 años promedio de seguimiento resultados funcionales similares para ambos grupos casi 90% de retorno al deporte en los dos y esta es la falla que dijimos antes 17 y 5% que cuando vamos a la literatura condice un poco con los reportes y con las series publicadas recientemente estas son dos series de 2019 donde se vio que la tasa de reestructura tanto en cirugía primaria como en revisión se baja entre 2 y 3 veces respecto a la cirugía sin anterolateral en relación al retorno al deporte vemos que nuestros resultados fueron similares a los publicados en la literatura esta serie de growth por ejemplo tiene una cantidad similar de pacientes cantidad similar de años de seguimiento y un retorno al deporte similar con lo cual entra dentro de los resultados similares a otras series por otro lado las técnicas quirúrgicas si bien se utilizó ambas técnicas en nuestra serie es decir no es homogénea la serie pero ambas técnicas están avaladas y ambas técnicas tienen muy buenos resultados en la literatura con publicaciones recientes tanto para tenodesis extratricular como para reconstrucciones anatómicas el ligamento antrilateral y en cuanto a la indicación si bien cada autor tiene su indicación y cuando uno busca en la literatura son muchísimos los criterios que se utilizan nosotros hoy en día en el hospital italiano utilizamos esta guía en la cual vemos criterios mayores y criterios menores esta serie esta ida está en prensa de publicación para la revista Artroscopía del año que viene perdón 2021 es esto y como pueden ver el concepto general es que cada uno de estos criterios suma dos puntos y la revisión suma cinco puntos cuando se alcanzan los diez puntos es donde indicamos la plástica extratricular en caso de sumar ocho puntos eso queda a discreción del cirujano pero esto nos puede guiar un poco respecto a la indicación sabemos que es un trabajo con escaso número de pacientes que los pacientes no fueron randomizados sino fueron series consecutivas en distintos años y que hay dos técnicas distintas esas son grandes limitaciones pero por otro lado es una serie con un seguimiento prospectivo es comparativa con más de cuatro años de seguimiento y no hemos tenido pérdida de seguimiento de ninguno de los pacientes entonces como para cerrar ciertas consideraciones finales esto sigue siendo aún un tema de gran controversia con resultados clínicos similares en ambos grupos en cuanto a clínica y a retorno al deporte y consideramos que el mayor reto dentro de una revisión de ligamento es la de disminuir la tasa de re-ruptura nuevamente por lo pronto nosotros estamos en pos de realizar la revisión de toda la serie nuestra entre 2010 y 2020 y probablemente ahí sí logremos obtener un poder mayor de la muestra como para entablar alguna conclusión muchas gracias por su atención y Tacho ¿podrás poner tu primera plantilla ahí donde pusiste el título así arrancamos? Bueno primero que nada muchas gracias a la Asociación Argentina de Artroscopía por brindarme la oportunidad de ser el comentador de este prolijo y excelente trabajo que ha presentado el doctor Sícaro en el cual si ustedes se fijan cuando habló el doctor Previgliano dijo un título y aquí Juanpi nos está mostrando otro ¿por qué? porque para que vean estos trabajos son previamente recibidos por quien va a comentar sugiere algunos cambios y si el autor y sus coautores les parece bien lo corrigen y es por ello que cuando Juanpi lo leyó dijo que era con la reconstrucción del ligamento anterolateral y ya ven que es revisión que cubre a dos tipos de aumentaciones la anatómica y la extraarticular tipo LEMER por lo cual siempre es muy importante tener un título que sea correcto y adecuado este Juanpi me parece que es perfecto sin lugar a duda que el tema que has elegido es de vanguardia es hoy en día motivo de discusión y el cual nos lleva a tener que analizar mucho la bibliografía para tomar una decisión entonces cuando analizamos tu trabajo correcta introducción nos parece que es adecuada es breve y ya nos mete en trabajo y el trabajo como objetivo tuvo comparar dos series donde se evaluaron 18 pacientes en los cuales se hizo la revisión aislada y donde se hizo con una aumentación si uno es crítico de lo que ustedes eligen por objetivo parecería que estuvo más marcado por lo que era la tendencia mundial y la del servicio que antes por ahí a las aumentaciones se la dejaba para cirugías muy escasas y a partir de ahí de una rotación de Juanpi de una estar más alineado con las nuevas indicaciones como uno lo empieza a poner como si fuese un algoritmo de indicación tan importante fue esto que lo llevó a todo el sector del hospital italiano generar un algoritmo que pueda colaborar con todos entonces generaron dos grupos que son comparativos 18 y 18 que si uno evalúa el número termina siendo una muestra pequeña y porque esto lo resalta Juanpi sobre todo al final porque si bien uno quiere analizar y de la forma más prolija como lo ha mostrado el doctor Sícaro lo de encima se lo elevan al sector de estadística se le busca la vuelta pero siempre sepan que se tiene que tener un número un N mínimo y a veces hay patología que ese N mínimo es 30 otro es 50 y otro es 100 va a depender mucho de la patología que nosotros estemos tratando para poder llegar a eso y por eso muy bien Juan Pablo nos dice que este es como un trabajo intermedio donde luego se va a ampliar el N para que esas conclusiones realmente sean significativas ¿por qué les comentamos esto? porque de las que se hicieron aumentación extraarticular 13 fueron reconstrucción LEMER y 5 del ligamento anterolateral o sea que uno podría evaluar bueno ¿por qué fue LEMER una y por qué fue anterolateral otra y en realidad cuando estamos comparando son dos técnicas distintas? el trabajo como dijimos fue muy prolijo en su momento fue evaluado por el doctor Martínez Gallino después fue evaluado por el doctor Arcuri fue reevaluado por el doctor Collazo y yo tuve la suerte de ser el cuarto eso para que vean a todos los que están hoy del otro lado de la silla que la Asociación Argentina de Artroscopía pone a todo su equipo a disposición para colaborar y para nutrirse de estos trabajos que nos encanta como preguntas por ahí Juanpi aprovechando en un tema que está muy bien encaminado es ¿te parece que hay una indicación específica para la reconstrucción tipo LEMER y hay otra indicación para el ligamento anterolateral? esa es una si vas a hacer el ligamento anterolateral preferís hacerlo con autoinjerto o con aloinjerto y después avanzando ya en el seguimiento porque una de las cosas que se le había dicho mira Juanpi por ahí tenés que retrasar un poquito tu presentación para que tengas más follow up tomaste muy bien ese consejo y mensaje esperaste un poquito más fíjense que ya hay algunos pacientes que tienen más de cuatro años de seguimiento está bueno porque en esto se pide como mínimo dos y después de cinco empiezan a tener mucha mayor importancia así que creo que este trabajo va a estar muy bueno también darle seguimiento y aumentar su N para ver si realmente nos puede dejar como algo estadístico que sea significativo y que marque una conducta dentro de tu trabajo muy bien comentás cuáles son los criterios actuales o sea que esto habla de que hubo un proceso durante toda esta etapa de estudio de esta serie que lo llevó a filtrar algunos datos y llegar a decir cuándo indicó la plástica extratricular entonces como pregunta dejo ¿a quiénes a qué pacientes no hace falta hacer la aumentación extratricular? solamente indicamos la revisión sin hacer nada en la parte lateral y como último me parece para ser digamos coherente con todos abrir el juego a todos los presentes del panel o alguno que esté del otro lado de la pantalla si tiene alguna pregunta para hacerle a Juanpi para cerrar quiero felicitarte para la asociación argentina de artroscopía es un honor como te lo dije en esta etapa que estuvimos en comunicación previa que un colega joven de muy buena formación de una institución referente que tiene el hombro puesto en la asociación argentina de artroscopía que tiene ganas de crecer de desarrollarse que esté subiendo la vara y siendo uno de los nuevos miembros titulares así que yo hoy festejo en conjunto y espero que cuando nos veamos brindemos juntos Juanpi bueno muchas gracias Tacho la verdad que te agradezco mucho los comentarios es un gran halago todo lo que has dicho respecto al trabajo y si es verdad como vos decís fue primero fue rechazado en cierta forma por el seguimiento así que me tomó un año más reformular toda la serie y eso creo que vale la pena y como vos decís creo que vale la pena que todo el mundo lo sepa que los trabajos a veces cuando se los corrigen a uno por más que tome más tiempo hay que corregirlos y volver a entregarlos porque creo que tiene sentido y vale la pena respecto a las preguntas hiciste tres preguntas la primera si tenodesis o plástico o técnica anatómica en realidad creo que no hay una indicación de una o de otra específica cada autor o cada cada cirujano tiene su técnica hay buenos resultados con ambas y la realidad es que lo que más importa es que cada uno esté familiarizado con una y se haga siempre la misma tuve la oportunidad de ver a Sonerico Hotel que hacía una técnica completamente diferente a estas dos ni técnica anatómica ni técnica de tenodesis y tenía excelentes resultados lo mismo que Zaffanini que hacía estarticulares a través de Over the Top y todos con excelentes resultados en nuestra experiencia nosotros si tenemos que elegir una u otra o cuándo indicarla habitualmente hoy en día utilizamos mucho más la técnica de tenodesis extraarticular y la la plástica la reconstrucción anatómica la dejamos en caso de una revisión todavía no hemos tenido ninguna de esas pero probablemente empiecen a aparecer así que esa sería nuestra indicación la otra pregunta era cuándo indicar y cuándo no una plástica extraarticular en función de las nuevas guías o en función de la indicación actual la realidad es que los pacientes jóvenes que realicen deportes de pivoteo sea fútbol tenis rugby o cualquier actividad de pivot hoy en día creo que tiene una muy buena indicación sobre todo si uno desea bajar la tasa de re-ruptura de esos pacientes ahora por ahí pacientes de 35 40 para arriba que ya por ahí bajen un poco la demanda de la actividad de impacto o se hayan lesionado de otra manera y su deporte sea correr un trote lineal en esos casos puede no indicarse una tenodesis extraarticular si uno está conforme con su reconstrucción articular e incluso hay un par de factores más a analizar de si la técnica utilizada en primera instancia tiene por ahí un injerto muy vertical y uno hace una reconstrucción como si fuese una cirugía primaria si hay varios factores que entran en el juego pero si lo toque dividir en dos grandes grupos creo que sería deportista joven con deporte de pivot y deportista mayor de 35 años con deporte no de pivot después todo el resto de los factores a analizar individualmente en cada uno y creo que ninguno más Juan Pablo Miguel Ayerza acá escribió una pregunta quizás algo ya la contestaste pero la podés reformular él pregunta si en tu equipo o sea en tu equipo qué modificación de la práctica quirúrgica de la revisión del ligamento cruzado anterior generan los resultados que vos obtuviste en este trabajo y cuál es la información que sería útil para el paciente ¿cómo cuál es? perdón no entendí la pregunta Miguel perdón sí no solamente después de estos hallazgos cuál es la información que le das al paciente que viene a revisarse la prótesis de rodilla y qué le explicás por qué le vas a hacer una antrolateral y por qué sí y por qué no pero antes decía lo que quería averiguar es a partir de estos hallazgos de estos resultados ¿qué modificación toman ustedes ahora? ¿o siguen con la incógnita? eso es lo que yo quería preguntarte más o menos bueno en función de los resultados la primera pregunta nosotros en general lo que les decimos es que sobre todo pacientes que tienen mucho deporte de pivot esta plástica esta articular la vamos a realizar en función de intentar disminuir la chance de que se vuelva a romper suponiendo que los pacientes tienden a querer volver a la actividad deportiva de impacto que suelen practicar sobre todo fútbol o rugby incluso es un poco más controversial pero también en ciertas cirugías primarias en donde hay pacientes de alto rendimiento con el mismo objetivo que es el de reducir la tasa de reestructura por ahí en aquellos pacientes con mucho pivoteo con la intención también de reducir el pivot posoperatorio y respecto a la otra pregunta de si hemos cambiado algo o no en los últimos años o si hemos cambiado algo con el resultado de esta serie ha sido poco lo que hemos cambiado pero está un poco reflejado en la guía que conformamos recientemente que es la de intentar determinar ciertos criterios para cada paciente individualizar cada paciente no es toda revisión lleva una plástica estarticular ni toda primaria no la lleva sino que individualizamos mucho más cada caso cada paciente y tomamos mucho más en consideración si tiene o no menisectomía previa si tiene o no menisectomía el grado de pivot lo que hemos cambiado es un poco el análisis individual de cada paciente previo a cada cirugía y no tanto estructurar en revisión sí revisión no tanta edad sí tanta edad no no sé si eso responde un poco a la pregunta Miguel sí por supuesto muchas gracias muchas gracias Juan Pablo bueno Juan Pablo te felicito por la presentación ahora tenemos que esperar dos que pasen dos reuniones científicas y si no existe ninguna ninguna notificación hacia tu trabajo serás miembro titular si Dios quiere así que de mi parte y de la comisión directiva agradecerte y bueno tratar de que fomentemos a que te copien muchos colegas de tu edad y de otras edades para que también sean miembros titulares así que muchísimas gracias vamos a pasar a la reunión al tema de la reunión científica por favor Ricardo se tiene que escuchar Ricardo sí Ricardo ahora sí Ricardo buenas tardes primero que nada muchas gracias a la comisión directiva por la posibilidad de coordinar esta reunión junto con mis amigos Walter Rodríguez Fuente de Mendoza y Lisandro Nardín de Rosario quien va a coordinar las preguntas del auditorio es un placer realmente y bueno como nos apasiona a todos el tema patelo femoral decidimos ponerle como nombre a la reunión el rol de la rótula como fusible dentro del aparato extensor toque con el mouse porfa en la presentación ha dado un clic en la presentación ahí está perfecto bueno sabemos que la rótula es inocente y va a actuar como un fusible dentro del aparato extensor que muchas veces es muy difícil de corregir algún desequilibrio de algún cortocircuito tenemos que entender que la rótula es parte de un aparato extensor que está sometido a fuerzas estáticas dinámicas de cargas axiales torsionales que es parte de un esqueleto y ella pobrecita solo se va a acomodar a donde esta fuerza la manden y cada vez que tratemos una lesión de un cartílago de la rótula a no ser que sea un trauma directo siempre vamos a estar tratando una consecuencia y no la causa para eso es fundamental entenderlo como parte de un todo y en esta reunión tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Robert Teille que es nuestro invitado de honor que es un cirujano ortopedista de 40 años de experiencia graduado de la Universidad de Stanford California él es profesor emérito de la Universidad de Wayne en Detroit es autor de más de 20 capítulos de distintos libros es un referente mundial en el manejo del trastorno patelofemoral presenta más de 35 años de experiencia en sport medicine de grandes equipos los Detroit Tigers los Pistons los Lions los Red Wings es miembro referente del International Patelofemoral Study Group es introductor del grupo A.O. recientemente ha recibido el premio de Lifetime Achievement de la Fundación Patelofemoral es un revisor de importantes yurnas a nivel mundial y realmente aparte del gran currículum es una gran persona que tuvimos la posibilidad de contar con él el año pasado en el Congreso y él en una cena nos dibujaba sus técnicas realmente una humildad de un grande y en esta reunión también contamos con un panel de expertos de altísimo nivel local como el doctor Miguel Ayerza presidente de la AOT expresidente de la AAA doctor Rodrigo Maestu vicepresidente de SLAR presidente de la AAA el doctor Matías Villalba un gran referente de Córdoba y con mucha experiencia en Sport Medicine también exdirector del Comité del Interior de la Asociación de Artroscopía la verdad que es un placer y gracias por el doctor Teille thank you very much for being with us and sharing this opportunity now you can share your screen and we are ready to listen to your talk doctor Teille you can share your screen please and also turn on your microphone on mute perfect the screen is share screen is okay okay now you see the screen not yet that's it in the water of your screen you can perhaps you have a white okay perfect thank you okay yes now you see the screen perfect yes can you hear me yes yes everything okay thank you thank you for the invitation Ricardo and and everyone else at the meeting this is a topic I have interested in for a long time rotational osteotomy but really torsion kinematics kinematics is very complex and functional kinematics depends on the orientation of each joint axis therefore we need to find what each joint axis where each joint axis is now the femur and the twisted and the tibia are of course twisted and the twist or the torsion is measured in the horizontal or transverse plane and torsion is the angle between the proximal and the distal joint axis but the transverse plane alignment is very hard to measure and very difficult to see if we look from the top down on Lang's anatomy book we can see an axis for the knee joint an axis for the hip joint and an axis for the ankle joint and the angle between those axis is a measure of the torsion in the femur and the tibia you cannot measure torsion on plane films here's a girl with the obvious inward pointing of the knees and we can see on standing x-ray the patella is not in the center of the femur and we can also see the curvature of the anterior bow of the femur if we look at the x-ray close up of the knee we can see that clearly but if we put the knee joint axis in the plane of the film so it's pointing straight forward and look at the ankle we can see it's pointing sideways and a good tip is to see the oscalcis on the medial side of the medial moleolus Stanley James described the condition we all know as medial malalignment and this was in the chapter called chondromalacia of the patella in the adolescent in the book by Jack Kennedy the injured adolescent knee and it is a very complete explanation which is still relevant today and he said miserable malalignment which causes pain by jogging in this patient is a combination of femoral antiversion squinting patella genu varum patella alta increased q angle external tibial rotation tibia varum and compensatory pronation of the feet Derek Cook suggested that external tibial torsion is an unrecognized cause of anterior knee pain and he presented seven patients in which he did internal rotation osteotomy with improvement and here's a photograph from his book after surgery and before surgery and it's a sort of a characteristic appearance of excess external tibial torsion well how do we measure torsion torsion is the angle between the axis of the proximal and the distal joint we don't know exactly where the joint axis is however wherever you draw a line that becomes your definition so we must all agree in the future of a validated measure to locate the motion axis on the skeleton and then determine the method of imaging which reproduces the angles obtained from anatomical skeletal measurements and this has not been done and therefore there is no correct measurement in the literature femoral antiversion or the same as femoral torsion is the anterior angulation of the femoral head from the knee joint of course Billick defined femoral neck axis as a line OH from the center of the femoral shaft to the center of the femoral head but Unanuntana defined the femoral neck axis as a line connecting three points in the center of the femoral neck so selecting different points will produce different axes and therefore different antiversion angles so there really is very little consistency there is no gold standard to pick two points to draw a precise axis line and in the literature there is no agreement and no validation now for years I've used Stephen Murphy for the femur Murphy in Boston had eight different observers measure 20 different femoral specimens and the average of the eight measurements they considered as true antiversion then a CT was performed on each of the femurs and then he searched for CT slices which matched the true measurement of the 20 femur specimens and he found that the common method of measuring femoral neck axis from a single CT slice differed as much as 18 degrees from their study so his study the femoral neck axis required two slices a slice at the center of the femoral head and a slice below the lesser trochanter and specifically 3% of the length of the femur below the center of the lesser trochanter and their most reliable distal knee axis was the tangent across the posterior aspect of both femoral condyles so we take a slice at the center of the femoral head a slice below the lesser trochanter and a third slice at the knee joint using number one and two to create the femoral neck axis and number three the distal femoral axis it's the same problem for the tibia there is no standard for locating the axis of the proximal tibia Yoshioka in a study of tibial anatomy used points a and b here and here to define a z axis here which he considered the basis of measurement and he used this line the z axis compared with the inter malleolar axis here to create tibial torsion that's quite a different angle from selecting the posterior tangent which is more commonly done now Derek or Justin Cobb used the centers of the tibial plateau two centers I found it's not always easy to find precisely two centers and he used the center point of two circles to create his axis again that's different from the anterior axis which provides a lower torsion angle or the posterior axis which gives a higher torsion angle and there's an error in the ankle joint selection and it may be as much as 20 degrees the anterior talus tangent is a fair approximation of the actual axis of motion of the knee joint but if we come just up to the joint itself and compare that with an intermallular line we have in this case 8 degrees we can see the medial malealus here and if we come a few more millimeters higher we get 10 degrees 15 degrees or up to 16 degree difference so if someone says the tibial torsion is 25 it makes a big difference if they're using this slice or this slice and that creates a lack of standard and a problem with communication how does torsion create any problem in the knee or in the patella that's easy torsion changes the joint loading by changing the direction of the quadriceps muscle force so if we look at the patellofemoral joint it's very simple the quadriceps muscle generates the patellofemoral joint reaction force which prevents the knee from collapsing vector directions have to be defined in all three planes and the quadriceps vector is predominantly posterior to support the knee and keep it from collapsing inflection but the normal quadriceps muscle has a small lateral vector component this was the reason bradstrom defined the q angle and in 1964 he showed that the quadriceps vector is more lateral if there's internal rotation of the distal femur and it's less lateral if there's external rotation of the distal femur with normal limb geometry the knee joint axis on average moves straight forward in the direction of body movement with the foot progression angle being fairly constant with abnormal torsion however the knee joint moves sideways while the foot and the pelvis are moving forward so here we have the situation of normal torsion but here we have the situation of an abnormal torsion and in this case the knee joint axis is moving sideways as the body moves forward when the knee joint points inward more of the quadriceps force is lateral so if the knee joint if we have the normal situation here where the quadriceps roughly pointing at the anterior inferior iliac spine and then we rotate the knee joint with the patella inward that creates a lateral displacement of the quadriceps direction with the knee joint pointing inward and the quadriceps pulls more to the outside the force more lateral the lateral component is increased but it's at the expense of the posterior component which is decreased therefore to maintain equilibrium and keep the knee joint from collapsing we must increase the total quadriceps force in order to restore the posterior component adequately and of course that also increases the lateral force so changing skeletal alignment will change the force direction it does not make much sense to operate on a knee joint when the force which created the problem remains excessive changing the torsion can move the center of force within the trochlea as well up to 40 to 45 percent of the width of the trochlea with a 30 degree change in torsion rotational osteotomy is the only correction for abnormal limb torsion and the osteotomy should be perpendicular to the long axis of either the femur or the tibia indications there's insufficient data because there's too many uncontrolled variables but my personal experience over some period of time is an anteversion of greater than 35 or tibial external torsion of greater than 45 it's almost always beneficial in the symptomatic patient to correct there is some new literature kaiser showed in a biomechanics study that he could not restore normal stability to a patellofemoral joint if the MPFL was released and the torsion was greater than 20 degrees above normal and there's a beautiful paper by Zhang out of China which looked at a large series of patients and found those with a torsion of greater than 30 degrees in the femur had inferior results across the board with outcomes after MPFL reconstruction and tibial tubercle transfer there's no evidence that the location of the osteotomy makes any difference it could be proximal mid-shaft or distal and compression plate has been best in my experience for fixation proximal tibial osteotomy has the advantage of the femur is circular so when it's rotated you have cortical contact circumferentially the quadriceps has the full length of the limb to reorient its direction the disadvantage is the possibility of plate irritation from the iliotibial band crossing the corner of the plate it's possible to fracture off the lesser trochanter and it's possible of course to put the blade out the femoral neck and here's a case which is only three weeks post-op it's well compressed the osteotomy is at this level really at the top third of the lesser trochanter this acts as a lag screw and it also prevents the plate from backing out we can see the compression device down here and we can see a couple of holes here which are the control rotation k wires now here's cases that have been referred to me this this particular patient was fixed with a blade plate but on the original x-ray it was clear there was no compression it went on to fracture the blade plate at which point she had an intramedullary nail plus a bone graft plus PRP plus a bone stimulator and at 12 months she's still complaining of pain and has an incomplete union here I removed it and put a tension band along the lateral side and that she was asymptomatic after that this is a patient that this x-ray was three weeks after a locking plate configuration collapsed and this went on actually to a malunion at the time that I saw the patient the mid diaphysis creates some problems it destroys the anterior bow it's been popularized because you can put down an intramedullary nail but the intramedullary nail is one of the poorest devices to maintain stability against torsion and you may lose correction and there's micromotion because the intramedullary nails are never rigid and there's a common delayed union the intramedullary circulation is destroyed and I've seen a fatal fat embolism here's some cases because of the curvature anterior curvature or anterior bow of the femur when you rotate that it creates an S shape and the nail won't fit down an S shape without splitting off a fragment as we see here here's a case eight months after surgery with very little union here's a case in which there's no union in five months and here's another case from the same surgeon in which there's a really very poor union at five months this particular case at 13 months is still painful at this location with incomplete union and during the interim she had a compression tension band plate here which results in asymptomatic hip at seven weeks the distal femur is everybody's popular location because it's near the pathology that is the patella but it's difficult to locate the center of rotation of the distal femur it's difficult to control varus valgus it's difficult to control flexion extension and translation and implants don't fit well distally and there's a possibility of getting your patella impacting against your implant so here's a tracing of the distal femur right above the trochlea at the site of osteotomy here's the axis of the femur and if you rotate and we have a flat surface here on which a plate can readily fix but if we rotate well then we have the flat surfaces that don't come near to being in the same plane so if we put an implant on one side it has a difficult time reaching the other side and of course we have a little less contact area but in order to rotate around the femoral axis all of the soft tissue has to be completely released which is sometimes difficult or sometimes not performed so if we have soft tissue that's holding it together in this corner and we rotate in this position well then we have a small contact area but we also have on the proximal fragment a very large area that the hamstrings have to turn and rub around the posterior edge of this but if we rotate around the medial side because soft tissue is attached there and the distal fragments rotated externally then the anterior fragment is put in a position where the patella will impact or rub against it so those are just concerns to be pay attention to with distal femoral osteotomies now here rotation requires as I said complete circumferential loss of soft tissue which makes it grossly unstable and chasing alignment in three planes in translation can be a challenge and I can understand the concern of the surgeon at the time of trying to put this together and eventually he was able to capture these two fragments in this position here's after the implants are removed but unfortunately in this position the patella was articulating with the plate and was damaged at that location my current preference is still the classic Maurice Mueller the AO hip osteotomy it's very standard and there's nothing unique about this I put a small K wire into the judging angle of the femoral neck for insertion of the blade and when I finish in order to find the blade track I'll put a two millimeter K wire in this track this is the level my preferred level of osteotomy we put in rotational pins you can see two rotational pins here this is the level of the osteotomy spread the soft tissue so that it's possible to rotate compression is extremely important putting tension in the plate here's the rotation pins now well aligned lateral view and an AP view the tibia can be somewhat more difficult because it's not possible to set easily a blade plate so that it fits flush along the shaft and it's partly due to the triangular nature and partly there's two facets on the lateral shaft of the tibia and it's more difficult to control rotation flexion extension varus valgus and translation and I found navigation quite useful for these but I no longer have the praxim system and I don't know what a good system might be a couple of briefcase examples this is an obvious rotational deformity in a young girl with pain with any activities and she has an antiversion of 47 degrees and a tibial torsion of 54 degrees she had a rotation external of the femur and a rotation internal of the tibia and here she is still on the operating room table after we washed her leg off and the difference in appearance in the limb is clearly present here she is one year post op when she is back for the opposite side here is a girl with sort of a global instability the leg wobbles her ligaments are totally intact she actually was referred to me by Frank Noyes in Cincinnati and going over everything the only thing I could find was an abnormal torsion almost 40 degrees excessive in the femur and at least 30 degrees excessive in the tibia so she underwent a femoral rotation and a tibial rotation at the same time and here she has 12 weeks later on the right side ambulating and the instability is completely relieved at the 12 week stage this is a competitive cyclist with bilateral anterior knee pain and this is four weeks after left rotational osteotomy and you can see the way the knee moves on the right side that he could have difficulty and it's been impressed to me the number of patients who were unable to bicycle seriously prior to osteotomy and volunteered afterwards that they were completely comfortable this girl has progressive valgus and bilateral knee pain and progressive loss of activity over time she had extensive neurological and other workups and it was really unclear what was causing that but on examination her knees appeared fine she sent these photographs before a visit but on close examination she doesn't have it valgus if you put the knee joint axis in the plane of the film she's actually quite neutral it looks maybe a little bit valgus but that's because of antiversion because the neck appears to be shortened now she indeed had what we measured 51 degrees of antiversion here's the view that she has of her knees and she underwent a 40 degree external rotation osteotomy this is a film at seven weeks and here she is walking seven weeks after a left proximal femoral osteotomy and the right knee actually rotates back behind the left knee now she came back for the other side and you can see when we slow her down that the right knee joint axis is moving straight forward but the left knee joint axis is moving sideways and then we had her jump off a platform the skeleton is simulated by taking bony prominences on the with a digitizer and you can see what happens on the rotational side and we'll stop it but here on the this is a side that's had the osteotomy basically her Q angle if you will is neutral with the knee inflection whereas with the knee inflection on the abnormal torsion side the knee joint moves out of the sagittal plane and that of course increases the lateral direction of the quadriceps which greatly increases the lateral component and if she is in full extension on the operative side the mechanical axis is now about the correct amount of varus on the contralateral side there is a little bit of valgus but it's a artificial valgus and it's due to the fact that the femoral neck is pointing anteriorly so therefore it appears to be shortened and if we put the end of the mechanical axis in the center of the femoral head well it shortens it so with the knee flexed however with both knees flexed the same amount mechanical axis here appears to be varus in contrast to the large valgus component on the contralateral side we haven't done an extensive review but Michael Latier brought back 72 patients at an average of just under 10 years and the regular scores cohala lysome tegnerol were increased and he got a patient's estimate of their improvement and the total group was personally estimated 91% improvement with 55% of the 72 stating they were 100% improved in symptoms and 95 said they would go through the surgery again and one I think had some hip pain that was bothering now abnormal torsion is probably the most overlooked factor in patellofemoral joint pathology it matters a great deal but we need completely new outcome measures to assess its contribution to patients disability and symptoms but as a general rule you cannot pull the patella onto the trochlea you have to rotate the trochlea back underneath the patella when there's an abnormal torsion present and osteotomy is what puts the trochlea in a forward direction so thank you very much for the invitation and for listening to me and have a good evening thank you Dr. Teji great talk we learned a lot and was a pleasure as always excellent presentation we ask you Dr. Teji to stay with us and discuss some cases some problem cases Dr. Rodríguez Fuentes va a presentar un caso problema le va a comentar los hay preguntas hay preguntas no hay preguntas hay una pregunta para el Dr. Teji Robert yes I'm here yes this is Miguel how are you oh very good thank you it's very very good to hear from you yeah it was a great privilege for all of us to listen to your talk you show us great examples and very interesting anatomic data that we don't have those measurements so accurate so in relation to the measurements what do you do when you have a bilateral lesion or a unilateral lesion because sometimes it's easy to indicate the osteotomy in unilateral lesions but sometimes you don't know how much correct to go to a normal number or to copy the other side do you understand my question yes I understand very clearly that's a very good question so I take a very simple minded approach and that is I assume that the average population measure for torsion is mechanically the most efficient and while there is a very wide range in numbers there is an average top of the bell shaped curve and so I shoot for normal and maybe undershoot just a little bit because I can't predict however that has that has been I think very useful so if if we say that femoral antiversion is and there's a broad range of numbers but the average is right around 13 to 15 degrees in many many series going back 150 years so I'll say okay that's normal let's say 13 degrees is normal 13 degrees is the number that Yoshioka came up with in measuring 30 femurs which is too small of a number to be meaningful but that's a number so if someone has 40 degrees of antiversion they're 30 degrees excessive or if they have 26 degrees antiversion I'm not sure I'd operate but it's twice what the normal average is and to some extent the same thing in the tibia but the numbers in the tibia are even more widely variable than on the femur and that's probably because there's no simple way to look at the bone and pick out a marker which is constant and so we don't really know what true version is I think we have to from a standpoint of function I think it's the joint axis that's important rather than a prominence on the knee on a bone and when we can figure out how to know where the axis is then we can put that into an automatic computer program and begin to get reliable reproducible measurements coming out until then I don't think that we're going to have a rapid advancement there are as you know a number of automatic programs for measurement but all of those depend on someone putting into the computer program where they want to draw the line and the line is again most commonly in the center of the femoral neck but the center of the femoral neck is not relevant to the shaft of the femur it's offset from the shaft of the femur so we don't we don't yet know what's normal but I use numbers of about 13 degrees on the femur and 25 degrees on the tibia thank you I'm sorry perfecto walter seguimos entonces con la presentación de tu primer caso bueno muchas gracias es muy grato para mí compartir este caso con este panel de expertos de excelencia hello doctor it's a pleasure to meet you I want to let you know that my english is not very good so I will explain it in spanish and the doctor ricardo manilov will translate it to you if it's necessary thank you thank you so in the case se is de rodilla con inestabilidad patelar objetiva. El examen físico presenta maniobra de pudú dolorosa, test de aprehensión positivo, signo de inclinación negativo, test de SESH positivo, signo de la J invertida negativo, el ángulo Q a 30 grados aumentado y el ángulo Q extendido tipo 1. En cuanto al ángulo de progresión de la marcha es normal, la maniobra de Staheli es simétrica y el ángulo muslo-pie es de 15 grados. El primer punto de controversia en este caso es que es un paciente joven con una artrosis monoarticular sin ningún antecedente familiar ni personal de osteoartritis. En las radiografías se evidencia que es a predominio patelofemoral con un índice decatón de Jams de 1.2, un insalzalvati de 1.3, un índice patelotroclear normal alrededor del 32%, un ángulo de congruencia patológico positivo de 16 grados y un ángulo de inclinación patelar también patológico de 7 grados. Observen los osteofitos a predominios mediales, pero un gran osteofito de la faceta lateral de la rótula. Lamentablemente no cuento con la imagen de la tomografía, pero en la historia clínica nos evidencia que tiene una distancia TTTG a 0 grados de 22 milímetros sin alteración del ángulo de anteversión femoral. La resonancia nuclear magnética, como les comenté antes, el índice patelotroclear está en el orden del 32%, la distancia TAT, ligamento cruzado posterior es de 24 milímetros, una inclinación de la troclea disminuida menor a 111 grados, lo mismo que la profundidad troclear menor a 3 milímetros. Como resumen y para comenzar la discusión, se trata de un hombre joven, deportista, que presenta dolor patelar e inestabilidad, con una artrosis monoarticular a predominio fémoropatelar, subluxación e inclinación patelar, rótula no alta, aumento de la lateralidad de la TAT, una displasia troclear leve entre A y B de la clasificación de de JUR y sin alteraciones rotacionales. Bueno, los invito a comenzar la discusión, si el panel de expertos coincide con el diagnóstico que, o con mi enfoque diagnóstico. Podemos empezar, si querés empezar, doctora Gelsas. Walter, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, por favor. Bien, vos empezaste diciendo que era una inestabilidad rotuliana objetiva, o sea que este hombre en algún momento tuvo episodios de luxación o subluxación patelar, que se supone que fue la causa, o fue un evento traumático puntual, agudo. No, él, te lo contesto rápidamente, él, fíjate que tuvo hace 10 años un avance del vasto medial oblicu, porque ya tenía en su interrogatorio una inestabilidad con luxación rotuliana. Claro, sí, lo que no, sí, entiendo, supongo que le hicieron el avance, lo que no entiendo es la degeneración articular global, explicarle solamente por una inestabilidad patelar objetiva. Bueno, esa fue, esa es un punto importante de discusión que hace controvertido el caso, porque es un paciente de 31 años, que no encontramos ningún antecedente. ¿Se notó un episodio traumático severo que usó la rótula y rompió el pivote central de la rodilla, por ejemplo, que podría explicar? No, porque este paciente presenta, no, presenta inestabilidad patelar porque también consulta por su otra rodilla, su otra rodilla también es patológica, tengo los estudios que también lo es, pero en este caso ha tenido mayores episodios y ha devenido en una degeneración articular mayor, la explicación, por ahí no la encuentro, pero él consulta por dolor anterior, no fémur o tibial, sino anterior, y esta sensación de inestabilidad que se le produce. ¿Actualmente persiste la inestabilidad? Porque, digamos, con la osteofitosis, es difícil de pensar que la rótula se esté luxando. Sí, en realidad es probable que ahora, en su última fase, su inestabilidad sea más a un esfuerzo de índole más de actividad deportiva, que episodios de luxación completa, que sea más una subluxación en esta fase, no en su historia natural, ¿no? Bueno, si estamos de acuerdo más o menos en el diagnóstico que yo objetivé, continuamos. ¿Creen que tiene este paciente lugar para el tratamiento médico? Doctora Yersa, ustedes que tienen experiencia en el hospital con el uso de PRP, viscosuplementación, ¿tiene algún lugar este paciente de 30 años? Bueno, mirá, el caso que presentase es muy complejo, a mí me parece que es muy raro, es muy poco frecuente por la edad que tiene. Estos pacientes me gusta estudiarlos con panorámicas de miembros inferiores para ver cómo son los ejes, descartar que no tenga un valgo, un varo o algo que genere algún tipo de deformidad, como es la que tiene este paciente. Me gusta también ver las radiografías contralateral, ver la otra rodilla, porque si las dos rodillas tienen 31 años, ¿por qué una puede estar bien y por qué la otra está mal? Eso es algo que me sorprende mucho. Acá veo que tiene un valgo muy marcado, pero no sé cómo es el valgo con una radiografía panorámica, ¿no? Que se vean las caderas y los tobillos, pero ahí veo un valgo importante. Sí, en realidad predomina un poco el valgo, pero es bastante normueje. Está bien, faltaría quizás graficártelo con el escanograma, ¿no? Te cuento lo que este paciente viene a mi consultorio y yo hago eso. Estudio todo el miembro de frente, soy unas radiografías contralaterales en perfil, en surco intercondilio, axial de rótula, todo eso comparativo bilateral, no un frente de rodillas, sino todo. Me parece que esa evaluación me ha permitido diagnosticar cosas que de otra manera no lo hubiera permitido. Por ejemplo, una mayor caída del platillo tibial externo. Entonces, si ese paciente tiene una genesia del platillo tibial, una genesia de un cóndilo o algo distinto a la otra rodilla, eso genera la artrosis y te das cuenta que el problema no es solamente de la rótula. Porque como dijo bien el doctor Villalba, que el paciente tenga una rótula inestable no es la causa para generar el semejante destrozo que tiene el paciente en la rodilla. Cuando veía la rodilla se decía, este paciente es un paciente para poner una prótesis total de rodilla. Lógicamente tiene 31 años, no es lo que haríamos. Pero si uno lo ve de lejos, es la idea. Medicación, vos me preguntás de la viscosuplementación, me parece que no es para un paciente solamente porque tiene 31 años, pero el deterioro que tiene articular me parece que es tan grande que no le veo mucha indicación de esto. Lo que sí he hecho y que me ha dado buen resultado en pacientes que tienen artrosis avanzada, jóvenes como estos que quieren seguir actividad deportiva y que no tienen alteraciones del eje, lo que hemos hecho es hacer una artrotomía como una prótesis de rodilla y sacar todos los osteofitos, hacer una limpieza articular completa y volver a cerrar. Ustedes dirán, bueno, es una cirugía enorme, ¿cómo podés hacer eso? Pero la verdad, sacar todos los osteofitos, hacer una limpieza y limpiar todas las sinovitis que hay adentro de la rodilla. He visto pacientes 10, 15 años después que vienen a ponerse la prótesis de rodilla 15 años después. Con lo cual a los 31, si vos les das a los 46, 47, por lo menos tiene tiempo para hacer de actividad física y finalmente ponerse una prótesis definitiva más adelante. Pero yo en este paciente no indicaría viscosuplementación porque primero no tengo experiencia yo. Me parece que es un paciente joven pero está muy muy deteriorado. Así que eso es un poco lo que me desencaja este caso, lo joven que es y el deterioro avanzado que tiene la rodilla. Bueno, avanzamos un poquito en honor al tiempo. Las opciones quirúrgicas que me plantee, yo pensando más en la edad, plantee todas estas posibilidades que ustedes bien conocen, combinaciones de alguna de ellas, si lo piensan, si las tienen en cuenta, si optan por alguna de ellas, cuáles serían, recordando siempre la edad del paciente y el motivo de consulta, ¿verdad? José Rodrigo, Matías, si querés aportar. Mira, Walter, yo creo que una vez que descartamos el deseje, como dijo Miguel, la telemetría, este paciente obviamente si uno ve los estudios, la indicación absoluta es una prótesis total de rodilla. El tema es la edad nada más, pero es una prótesis total de rodilla. Con respecto al tratamiento conservador, creo que como vemos las imágenes no va a dar mucho resultado. Uno puede probar con algo biológico, como plasmar y con plaqueta, a ver si mejora un poco el dolor, pero eso va a ser algo muy provisorio. Yo creo que, como dije, el tratamiento definitivo es una prótesis total de rodilla. Si queremos que esa prótesis esté más adelante, y como vos decís, el paciente no tiene mucha sintomatología fémur o tibial, pensaría que la sintomatología está bien patero-femoral. Por ahí lo que haría yo es esa técnica de Dessur, que es la flectomía lateral, la elongación del retináculo lateral, y también haría una transposición de TAT, una medialización y un efecto Maquet de anteriorización. Con eso descomprimimos un poco la rótula, la llevamos un poco a medial, y les hagamos por lo menos un centímetro y medio de la parte lateral de la rótula, y una elongación del retináculo lateral. Eso es lo que le propondría al paciente, diciéndole que simplemente es un gesto quirúrgico para ver si podemos mejorar la sintomatología, ya que la indicación absoluta es una prótesis total. ¿Agregarían algo más? ¿Alguna consideración mayor? No, estoy de acuerdo con Rodrigo. Creo que es un paciente que, efectivamente, va a ver una prótesis más pronto que tarde. Creo que una inestabilidad del aparato extensor es un problema grave y difícil de solucionar en prótesis total de la rodilla. Así que si fuera a hacerle algo, aparte de solucionar los síntomas, también prepararía para la prótesis total poniendo en eje el aparato extensor. O sea que estoy de acuerdo, creo que le haría una facitectomía lateral y una fulcerson. Aliviándolo ahora, transitoriamente, pero sobre todo preparándolo para una prótesis. Ok. Dr. Teixe, ¿qué piensas de este caso? ¿Qué piensas de este caso? ¿Qué piensas de este caso? En este caso? I look at these cases all the same. There is more lateral compartment disease than medial. Is it possible to tell clinically whether pain is coming from the lateral compartment? I will have the patient lean against the wall and push the limb into valgus to try and make that diagnosis. And then I'd be very careful that there is no excess valgus in this case. It's clear that I think from the history that he's had instability or he's still unstable. And that's by your normal torsion values, not related to torsion. If there's an excess Q angle, it must come from valgus or it comes from the trochlear groove being in the wrong place. I am very careful with measuring the tibial tubercle to clear trochlear groove distance because the tibia frequently rotates. And especially in an unstable knee, maybe three or four unstable knees have an increased TTTG, which is only from external rotation of the tibia on the femur. So if the tibia was internally rotated to its normal position, the tubercle would be normal, the TTTG would be normal. And if you rotate those, they often are not corrected, but they just pull the tibia into a greater degree of external rotation. Just something I would be careful about. But it appears the primary pathology is a combination of medial laxity and insufficient lateral trochlear angle. So in very seldom do I ever do a lateral release unless there's extreme contracture. So if there's no valgus, I would lean towards a combined trochialplasty and medial patellofemoral ligament reconstruction. Okay, thank you, Dr. Teich. En honor al tiempo, yo elegí realizar una elongación del retináculo externo. Esto me permitió realizar una facetectomía y como dijiste de Rodrigo y también el Dr. Ayer, es una limpieza de los osteofitos predominantemente mediales, agregándole una osteotomía de anteromedialización sin distalización, buscando un efecto MAKET, ampliando o aumentando el ángulo de inclinación de la osteotomía para lograr más una anteriorización con una ligera medialización. El resultado a dos años es este efecto MAKET que hablamos, la liberación de los osteofitos, una posición rotuliana sin modificar, quizás la facetectomía lateral un poquito económica, la liberación de los osteofitos mediales, una ligera centralización o mejora de la centralización rotuliana e inclinación, y el resultado a los dos años mejoró el dolor y también la estabilidad. Y bueno, esto fue mi elección priorizando fundamentalmente la edad del paciente, ¿verdad? Y el motivo de consulta. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias, doctor Tej, por su atención. Gracias. Muchas gracias. ¿Me pueden habilitar para compartir pantalla, por favor? Debería poder, ahí está, por favor. Bueno, ahí está. ¿Me escuchan? Voy a presentar un caso de un varón de 20 años de edad que consulta por dolor, aprehensión, sinovitis, cuatro episodios de luxación patelo-femoral. Tenía un antecedente de cuatro meses antes de una cirugía a cielo abierto con un abordaje de tres centímetros lateral para una biopsia. La madre refirió, le hicieron una biopsia, pero dijeron que era benigno, era toda la información que tenía, habían perdido el informe. Este es el examen físico, de una gran sinovitis, con una gran bolsa suprapatelar, el ángulo de progresión de la marcha, el pie estaba alineado con la rodilla, se ve ángulo puestendido tipo 1, fíjense, el signo de la J invertida, con 70 grados de flexión de rodilla, tenía una insuficiencia a las estructuras mediales, que uno podía desplazar tres cuadrantes hacia el lateral, y una retracción del retináculo externo, paciente con un ángulo muslo-pie normal, la maniobra de esta heli simétrica, sin que nos hagan sospechar la anteversión femoral. Quería preguntar, Matías, si vos en la práctica utilizás el ángulo Q extendido como signo clínico. ¿Desde que vos no, presionaste a hacerlo hace años? Sí. ¿Y lo ves útil, práctico, para detectar algún trastorno torsional? Sí. Sí, sí, lo vemos clínicamente muy útil para diferenciar trastornos torsionales de malposición de la TAT, y a su vez, dentro de los trastornos torsionales, continúa la evaluación para determinar si es mixto o tibial o femoral con predominio de homo. Sí, lo uso sistemáticamente en el screening clínico. Miguel, vos, ¿de qué te habla cuando ves un signo de la J invertida, llamativamente, como en este caso, que se ve ahí en el video? No sé si lo alcanza a ver. ¿Qué sospechas cuando revisás a un paciente y detectás ese signo de la J? No sé si estás ahí, Miguel, que te... Sí, estoy acá, estoy acá, lo estoy viendo. ¿Cómo estaba en la otra pierna? La otra pierna tenía también una J invertida, pero no tan llamativa. Claro, por eso, a mí el problema es eso, cuando uno tiene el mismo signo, pero uno es sintomático y el otro no. No, eso es difícil, aunque uno vea que el signo es más marcado. Yo pienso que todos los signos van dentro de una bolsa donde el resultado final es la biomecánica al caminar. Me parece que lo más importante es verlo caminar al paciente. Traté de mostrar el video, que es un espacio chico, pero tenía progresión de la marcha de 10 grados, la rodilla aparentemente no intrarrotaba. No, es verdad. Es difícil por la gran sinovitis. Vos, Rodrigo, te cambia, si vos ves el signo de la J en 30 grados o a 70, crees que es distinto, le da importancia, no le da importancia. Le doy importancia, pero tendría que ver radiografías y tomografías para hacerme una idea del diagnóstico. Ese signo solo, por lo que estoy viendo en el video, la verdad que no es que sea tan importante para mí. Sí, le haría radiografía y tomografía. Bueno, vamos a ver eso entonces para avanzar. Este es el pangonograma con el eje del miembro. Tenía un valgo fisiológico de 5 grados, con el eje mecánico que pasaba por la vertiente lateral de la espina ilíaca lateral. El espina tibial lateral, perdón. En esta radiografía de perfil, Matías, ¿te llama algo la atención? El catón de Jean parece, habría que medirlo, pero parece bien. Es algo que quisiera remarcar para la gente, qué diferencia hay entre el catón de Jean y el eslitriyat, y por qué hay que usar uno y no el otro. Es bueno eso, que lo que lo diga vos... ¿Querés explicarlo? El insa salvati, digamos, tiene un problema que no, digamos, cuando te termina la rótula alta y vos haces un descenso de la TAT, en realidad no cambia el insa salvati, sigue siendo el mismo. Entonces, en realidad, para lo que fuera descrito, no es útil cuando uno va a hacer el gesto que lo debería corregir. El insa salvati mediría la longitud del tendón patelar y si vos lo descendés, se mantiene esa... Se mantiene el índice. Claro, el índice se mantiene. Sí, pero yo discuto eso, porque eso vos estás cambiando la anatomía de la rótula y del cuádriceps contra el fémur. Estoy de acuerdo que el índice de insa salvati no cambia, pero la posición de la rótula cambia drásticamente. No, no, nadie lo discute eso, obviamente, si uno descende la TAT cambia, pero no lo podemos medir, digamos, no sirve. Claro, sí. Es el mismo antes y después, digamos, del gesto. Es muy útil, como dice, tener como referencia el platillo y no la TAT porque nos da la relación. Claro, sí, exacto. Entiendo. ¿Alguna otra cosa, Rodrigo, que veas en la placa que te llame la atención? Sí, en el perfil se ve ese sobrehueso arriba de la rótula en el fémur que me está indicando justamente de una inestabilidad patrofumoral. Ese es el signo fundamental para pensar que tiene una displasia de rótula de este paciente y una inestabilidad patrofumoral. No le veo tanta sinovitis con esta patología, ¿no? Eso es lo que no me llama la atención que tanta sinovitis, pero bueno, eso es lo que se ve muy claro en el perfil, en la radiografía, ¿no? Y en el axial, en el axial se ve también una lesión. Yo cuando la... Sí, Miguel, ¿querés decir algo de la placa axial? No, en el cóndilo medial se ve que hay un trauma ahí en la faceta interna está toda con osteoporosis. Tuvo cuatro episodios de luxación con alguna impactación de la faceta medial. Sí. Tomografía. Dr. Teixe, cuando estudiamos tu pacientes con la CT scan, ¿qué posición te place la paciente en la CT? Bueno, la pie en full extensión, pero también no try y twist la pie en el o en el o en la posición pero con full extensión. En este paciente yo diría el torsión y creo que tiene un poco de exceso de torsión interna. Creo que definitivamente tiene un valgús y es unstable y por supuesto debes saber qué es lo que la trocola es. Ok, gracias. Miguel, ustedes en italiano la tomografía tienen algún protocolo especial, utilizan el del león, ¿en qué posición lo ubican al paciente? Mira, en este momento estamos haciendo todo por resonancia magnética porque de esa manera vos podés ver la parte interarticular y podés tomar las medidas de la misma forma que lo haces con tomografía. Eso lo hace Alejandro Razumov y yo directamente hablo con él y le mando al paciente y el paciente vuelve estudiado con las medidas de anteversión evaluando el tobillo, la tibia, el fémur y la cadera y entonces ganás un paso porque haces un estudio y ves todo. Nosotros acá en San Juan hace tres años que usamos esta técnica de tomar la huella del paciente de progresión de la marcha y ubicarlo al paciente sobre la huella que nos parece útil para ver una posición más funcional de cuánto torsiona la rodilla de sería del inward pointing knee que describió el Dr. Teige de la fisiopatología. Dr. Teige, you describe the fisiopatology of inward pointing knee. What do you think about the to measure the internal twisting of the knee in relationship to the body direction during gait? What do you think is the normal value of that twisting that should be considered physiological? Well, I think the gait studies are incomplete because you can adjust the foot position so easily. You can probably pick up a gait abnormality that's from the tibial torsion much better than from ephemeral torsion. And I can't tell by looking at that girl. I think she has a combination of both. these values are the of torsion interna we are trying to detect what is normal what is what is the limit to como tenso, para ver si es una lateralización pura, no medimos solo la distancia surco T a T, considera normal hasta 60%, 64%, este chico tenía 70%, medimos la medialización del surco, que era normal, a pesar de la displasia de la troclea, que acá vemos 10 grados de rotación, fémor o tibial, la anteversión femoral era de 3 grados, o sea que había una disminución, con un normal de 8 a 13, como dijo el doctor Teille, y la torsión tibial externa de 45 grados, medimos con la línea picondilia, son 55 grados que se suman los 10 grados de rotación fémor o tibial. Esta displasia de troclea que se ve en la tomografía, ¿crees que es importante, Rodrigo, cuando medís la distancia surco T a T, si crees que nos puede dar un error diagnóstico? Sí, totalmente, y con respecto a lo que dijo Miguel, hay un par de trabajos que salieron este año, que hablan que hay una diferencia de 10 a 15% de diferencias, y las mediciones se hacen con resonancia y con tomografía, así que habría que ver bien ese tema, porque si estamos tomando medidas para hacer una corrección quirúrgica, tenemos que ser lo más precisos posibles, aunque como dijo el doctor Teille en su charla, nadie tiene el valor normal y cuánto tenemos que corregir, yo creo que tenemos que guiarnos mucho por la parte clínica. En este paciente, la verdad, si clínicamente yo no veía una reducción interna de la tibia, estudiaría bien la tomografía, pero yo creo que en este paciente lo que más me llama la atención es esa displasia de troclea que tendría que corregir, amén del ligamento patrofemoral medial también. Matías, ¿qué pensás cuando ves la torsión tibial que aparentemente el valor sería aumentado con una femoral disminuido? ¿Lo sueles ver en la práctica como que hay cierta compensación? Sí, lo he visto de los dos lados. He visto los pacientes que tienen un ángulo cubo extendido anormal y después los parámetros de medición de TAC no son tan anormales y este, como ves vos, que es al revés. Por ahí un poco voy por el lado de lo que ahora del doctor Teille, que no entendemos bien qué es lo normal o cuál es el abanico de normalidades dentro de la población general y dentro de un mismo paciente. Con este paciente me inclino más a tomar factores clásicos de inestabilidad de rotulidad en el patelofemoral medial, la altura y la troclea plana, como dice Rodrigo, que otras mediciones que por ahí confunden más que ayudan. Esto es el resumen de lo que les mostré, la inclinación patelar de la derecha que es la de cuestión 16 grados, distancia surco TAT 20 milímetros, el ángulo de surco 126, anteversión de 3, torsión tibial externa 45, la torsión de rodilla que no sabemos cuál es el valor normal y una lateralización del 70%. Esta es la resonancia, llamativa a la gran sinovitis, como dijo Rodrigo. Miguel, sospechas algo, te cambiaría la conducta cuando ves esta sinovitis, se lo atribuía a la inestabilidad. Bueno, nosotros vemos muchos sinovitis así residivantes, que tienen diagnósticos posibles de un sarcoma sinovial, y vienen muchos pacientes así. En este caso me parece que es claramente una sinovitis, pero cuando son así tan residivantes y tienen una situación tan marcada de esa sinovitis, me cuesta un poco pensar que la causa sea solamente la traumática o de la inestabilidad patelo-femoral que tiene el paciente. Tal vez hacer una sinovectomía, que podás hacer un diagnóstico, limpiar toda la parte del compartimento anterior de la rodilla, y ahí vas a tener una buena observación de cómo es la troclea femoral. Ir preparado para hacer una trocleoplastía y un ligamento patelo-femoral, tratando de darle estabilidad a esa rótula, y consideraría la posibilidad, si tiene una patela muy alta, hacer un descenso de la patela, pero encantaría el problema con todas las situaciones, es decir, la sinovitis, la inestabilidad de rótula, las dos cosas a la vez. Pero no considero que eso sea algo maligno para nada. Doctor Teixe, ¿quieres añadir algo? ¿O qué sería tu tratamiento en este caso? ¿Es tu primera opción? Bueno, la trochlear displasia es realmente muy claro, y creo que la externa tibial torsión es muy claro. Entonces, uno tiene que considera, de acuerdo, la trochleoplastía y medial ligament reconstruction y la interna tibial torsión rotación. Cuando hay externa tibial torsión de ese nivel, la patria de la patria de la patria, usually walks with the foot more straight ahead, which means the knee joint has to point more inwards so there's more outwards force. La tibia es rotated 10 degrees on the femur, but we don't know what's going to happen if the quadriceps is supported by a trochleoplasty. So I would probably do, I don't know, I'd have to look at all the variables, of course, but the ones that stand out, it's clearly the trochlea and the tibial torsión both contribute. Thank you. Bueno, esto ya lo charlamos. Vamos a la cirugía. Hice un abordaje lateral pensando en elongar el retináculo retraído. Todos lo hubieran abordado por lateral, Miguel, pensando en la sinovectomía. Yo también quise estudiar eso y sacar esa bolsa. No, yo hubiera entrado por adentro primero y es verdad que si haces un abordaje interno pequeño no tenés mucho espacio para llegar a sacar toda la bolsa. A veces tenés que hacer o dos abordajes chicos, uno externo y uno interno, o uno interno grande. Pero la clave es sacar toda la bolsa como estás haciendo vos. En el video se ve perfecto. Pero no, no hubiera hecho un solo abordaje externo, no. Bueno, esto, después nos dio la biopsia, sinovitis vellos nodular difusa. Si hubieras tenido el diagnóstico previo a la cirugía, ¿hubieras cambiado la conducta o hubieras hecho una sinovectomía y hubieras hecho el tratamiento de la inestabilidad? Sí, hubiera hecho una sinovectomía, como hiciste vos. Una sinovitis velloso nodular difusa. Lo que tal vez por ahí hubiera planeado es hacer una radioterapia posoperatoria inmediata. Inmediatamente después de la cirugía, en 24 horas, la radioterapia disminuye el proceso inflamatorio que genera la cirugía. Y esas sinovitis se generan por el proceso inflamatorio de la cirugía. Entonces, vos después de operado, el paciente vuelve a formarse esa sinovitis. Por eso a veces, en casos residivantes, la radioterapia posoperatoria, una sola dosis, es muy útil. Pero bueno, es una opción. Ahí, Rodrigo, una vez hecha la sinovectomía, ¿te encontrás con esta troclea que pareciera convexa, prominente, como viste en la radiografía? ¿Le hacés una trocleoplastia? Sí, absolutamente. Yo iría para una trocleoplastia. Como dijo Miguel, yo haría un ligamento patrofeminal medial, así que también tendría que hacer una incisión medial. Y este paciente, yo creo que antes de meterme a la cirugía, le hubiera hecho una biopsia de sinovial. Ante la cirugía, para quedarme tranquilo, y después subir avanzado, como dijiste vos, y como dijo Miguel. Matías, si tenés que hacer trocleoplastia, ¿le das mayor importancia al BAMP, que tenía la rótula, que nos da ese signo de la J, o tratás de lateralizar el surco para disminuir la distancia del surco TAT, o ambas? ¿Qué tipo de trocleoplastia preferís? Depende la elección, si voy a tocar la TAT, o voy a hacer una tratamiento derrotadora de la tibia también. ¿Vas a hacer algo sobre la TAT, sobre eso, o derrotar la tibia o no? Sí, ahora vemos, sí, la idea es la cirugía. Y eso cambia, porque si yo voy a alinear desde abajo, arriba, me preocupa solamente levantar un poco la faceta lateral, y no decolar toda la troclea, que tiene riesgo de necrosis más alto, y bueno, serie de cosas. ¿Disminuir o subirla? Subirla. Si voy a tocar abajo, si voy a hacer algo abajo. ¿Le levantaría buscando mayor estabilidad? Si no voy a tocar abajo, me voy, bueno, hay varias técnicas, pero puedo ofrecer al medio, y bajar el bump, y generar el surco más profundo, lo que sea. Y si voy a tocar abajo, lo voy a alinear, levanto solamente la canilla lateral, de la troca. ¿No te daría miedo a mayor presión y artrosis, aumentando la presión? No, no creo que haya evidencia de que una sea mejor que otra, creo que hay evidencia de que eso tiene menos chance de necrosis, y condolisis de la troclea, digamos, de suco troclear, pero no sé si hay mucha evidencia del resto de las cosas. Doctor Teixe, I decided to make a thin flap technique for trocoplastia. What is your choice when you perform a trocoplastia? I think that's the same. That's, that's, that's most common. That's what I do most commonly. Miguel, ¿ustedes hacen la misma técnica o hacen otro tipo? No, mirá, yo no tengo mucha experiencia con este tipo de artroplastías. La verdad que pienso un poco más como hace Matías, si vas a tocarlo abajo, al bajar la rótula, por ahí no necesitas hacer esto, ¿no? Pero todo depende de la experiencia de cada uno. A vos te quedó muy bien, y está bien hecho, eso ahí has cambiado muchísimo la troclea, pero convencamos que es complicado, es largo, es tedioso, y no sabés si este paciente va a tener una sinovitis, entonces estás agregando comorbilidad al problema, entonces, no sé, a veces lo más complejo no es lo mejor, y lo más sencillo es lo mejor. Así que, siempre en estos pacientes trato de buscar la cirugía menos compleja, ¿no? Porque son casos donde empezás y no sabés a qué hora terminás, y con qué complicaciones podés llegar a tener, ¿entendés? Así que yo trato de ser muy cauto con mis pacientes, igual que todos ustedes, pero trato de... ¿Pasa un comentario, Ricardo? Por favor. No, yo creo que este paciente tenía una indicación de trocoplastía, y por ahí el único comentario, que cuando hago una trocoplastía, dejo mucho menos de cartílago, yo vi que dejaste como un centímetro, la indicación es dejar dos milímetros como máximo, ¿no? Vos echaste demasiado hueso en el cartílago, ¿viste? Dicen de tres a cinco milímetros para evitar la necrosis, la idea es dejar lo máximo que te permita moldearlo para poder darle la forma y bajarlo, siempre con miedo a que no se fractura, hay que hacerlo despacito, es laborioso, como dice Miguel, por supuesto. Sí, igualmente si se fractura, si se fractura en el medio, tampoco hay tanto problema, y no hay trabajos que presentan de ostra necrosis después de una trocoplastía, para mí, dejaste como casi un centímetro, se hubiera ido mucho más finito para moldearlo mejor, ¿no? Está bien. Yo le... Hacía un enamorado de las derrotadoras de tibia, y este paciente por la tomografía, pensé que era para una derrotadora, y el día previo, revisando el caso, volviendo a revisar el paciente, vi que el pie iba alineado con la rodilla, que no generaba intrarotación de la rodilla, que esa torsión tibial no generaba intrarotación de la rodilla durante la marcha, que en definitiva me parece que es nuestro objetivo, que no haya el inward pointing knee de detalle, y alinear la fuerza. Entonces le hice una Fulkerson, después le hice un ligamento patelofemoral, porque tenía mucha prensión e inestabilidad. En este caso, Dr. Teille, I know that what do you, what is your preferred technique for MPFL reconstruction? I know that you have some paper about adductor tendon. What is now your choice for MPFL reconstruction? Most commonly I use, nowadays I use allograft more commonly for MPFL. This case is like all the patellofemoral problems. We have a little bit of valgus, a little bit of antiversion, a little bit of external tibial torsion, a little bit of lateral TT, a little bit of an Achilles contracture, a little bit of a quadriceps contracture. And if we do five procedures, we have no idea which is the most important procedure. And it may be a combination of one and two, or one and three, or one and five. So it's very, very hard with these cases to know what is the most important thing. And is there one thing that caused everything else, or is this truly a dysplasia of the femur, the tibia, the tubercle, the patella, the troclea, and the soft tissue laxity? We have no way to know. Okay. Thank you. Miguel, cuando elongas un retináculo externo, ¿en qué posición lo fijas de flexión de rodilla, o qué tips intraoperatorio tenés para saber que es la tensión justa? Pero vos decís uno que hago artroscópico, o a cielo abierto? Una elongación del retináculo externo, no sé si haces, sino... Sí, sí, hago pocos, y los hago por artroscopía, pero lo hago para después hacer una plástica del patello femoral interna, ¿entendés? No lo hago por una vía externa. Pero vos lo liberás y lo suturás, lo volvés a suturar para elongarlo, o lo liberás? No, lo libero nomás. Lo libero. Matías, ¿hacés elongación del retináculo? Si tiene indicación, sí. Si voy a tocar la TAT, habitualmente hago una sección subcutánea solamente, digamos. Si voy específicamente a abrirlo, hago una zetaplastia en el plano coronal. ¿Se entiende? Zetaplastia abriéndolo en dos capas, digamos, una más superficial y una más profunda. Pero es rara, rara que lo haga aislado. Y se ve en el video, si decide arrancar, es lo que hicimos, una zetaplastia de elongación, y por lo menos lo que se sugiere, no sé, Rodrigo, en qué posición lo suturás. Y yo hago zeta, hago, es raro que haga una liberación, o hago por ahí, como termina la cirugía, hago un pie crash con electrovistorí como para aflojar el retináculo, pero por puntos nada más, tipo un pie crash, no liberar todo el retináculo, y también no va a la elongación. Yo vi que ahí en el video pusiste 80 grados de flexión. A mí me gusta cerrarlo en 45 grados, que yo creo que 30 o 45 es cuando más presionas el apatero esfumoral. Así que cuando lo cierro, lo cierro en 45 grados, no en 80 grados. Y yo lo hice en 80 por un trabajo de Vieder, de Suiza, recomienda, porque dice que hay mayor longitud, como para no suturar lo más tenso de lo que debe ser. Qué bueno esto, ché. Sí, pero teóricamente la mayor... ¿Se colgó? Se colgó el PowerPoint. Se te tildó, ¿no? Cérralo y vos le abrimos. Sí, vamos a abrir. Yo creo que donde mayor presión tenés en la apatero esfumoral, no es en 80 grados, es en 45 grados, por eso yo lo cierro en 45 grados, que para mí es donde más presionadas en 80 grados ya se afloja la apatero esfumoral externa. No sé por qué le dices de 80 grados. En 80 sugiere Vieder suturarlo para que esté tenso con mayor flexión, se tensa un poco más y es lo que él recomienda, pero obviamente debe ser su trabajo y se presta discusión como todo en la medicina. Y la otra pregunta que tenía para hacerle cuando se ve el ligamento es ¿en qué posición fijan el ligamento patelo-femoral? ¿Me escuchan? Sí, ¿me escuchás? Yo lo aproximo y hago un rango de flexión y extensión completa de la rodilla y ahí veo cómo se mantiene la rótula y en qué momento hay más tensión y cuando se pone un poco más flojo mido eso y después trato de fijarlo en la posición donde más tensión tenía para no pasarme y no sobretensionarlo nada más y que no te quede flojo. Pero eso es una sensación que vos haces cuando flexionás y estirás la rodilla y tenés el tendón en el lugar, en el punto del pémur lo medís que quede lo más isométrico posible. Eso es lo que busco con la mano y lo siento. Me gusta fijarlo en 45 a 60 grados la plástica la hago bien anatómica así que yo no me fijo mucho en la isometricidad yo abro ahí busco bien el punto de fijación en el pémur como dice la prade ahí buscando el tubérculo adductor buscando el epicóndilo medial también lo chequeo con imágenes ya sé que el punto Scholls está un poco dejado de lugar hasta él mismo lo está dejando de lugar pero lo chequeo por las dos cosas y después busco una buena posición en la rótula y antes lo fijaba a 30 grados tuve algunos problemas de flexión sobre todo en las chicas así que lo empecé a leer un poquito más y lo llevo ahora a 60 grados 45 a 60 grados ahí lo fijo bien yo también tuve un poquito de sobre tensión en 30 grados pero en realidad en vez de pasar a 45 pasé a fijarlo en la base del tenor adductor como hace un poco la gente de Barcelona y la verdad que no he tenido problemas de inestabilidad residivante y desaparecieron totalmente los problemas de dolor y de contractura y flexión así que parece que es una muy buena y es muchísimo más rápido que buscar el punto anatómico en el fémur y la verdad que pasé 100% eso y anda muy bien bien no sé si se está compartiendo pantalla ahora si se ve perfecto perfecto ahí vemos la trocoplastía se fue el BAM apareció esa calcificación que tal vez es por no haber hecho lo que sugirió Miguel de la radioterapia tal vez hubiéramos evitado esa calcificación esto en resonancia magnética también la idea de sacar el BAM fíjense la trocla también que se corrigió y la pregunta es bueno esto que siempre damos como si doctor Teixe tiene dudas imagínese nosotros pero la torsión tibial si uno la lee iríamos a decir bueno tiene 10-15 grados de más sin embargo el fémur tenía 10 grados de menos no sé si alguno utiliza el índice torsional de Leparc o de Lerat que combina fémur tibia progresión de la marcha como para llegar a una resultante que en definitiva es la así como la rótula es el fusible la rodilla que intrarrota puede ser el fusible que es lo que necesitamos corregir cuanto rota la rodilla en relación a la marcha no solo de un valor absoluto de fémur o de un valor absoluto de tibia ¿qué piensas doctor Teixe sobre la torsión y el índice torsional del índice del índice del índice no sé no sé cuál es la respuesta para eso no sé exactamente qué causa la variabilidad en la tibia femoral rotación tenía ya prevención el ángulo que hubo extendido tipo 2 o sea que el pie no estaba alineado con la rodilla el ángulo muslo-pie estaba aumentado en 40 grados con una maniobra de esta élite normal este es el video del examen físico muslo-pie aumentado como dijimos fíjense la rodilla como intrarrota cuando uno pone el pie como ella caminaba generaba esa torsión interna de rodilla que creo que es nuestro objetivo a tratar que la rodilla vaya de frente el examen físico tenía esa maniobra de provocación de la subluxación de Houston que generaba dolor hacia medial con esa test gravitacional positivo con una insuficiencia de las estructuras laterales muy marcadas y le hicimos el reverse McConnell tape para como prueba diagnóstica de mejorar los síntomas y la paciente refería franca mejoría al tener el tape que sería cumpliría la función del retináculo externo que la habían liberado esta es la radiografía de eje tenía un eje un poco en varo esta radiografía la hicimos por estrés un trabajo del doctor Telles para ver la inestabilidad medial no sé si ustedes utilizan o cuando sospechan alguna inestabilidad post liberación del retináculo externo piden esta radiografía por estrés Matías la verdad que no lo he leído pero no he tenido ningún paciente mío digamos ni mío ni visto por mí digamos con inestabilidad medial franca o sea es más este caso yo creo que te lo he visto o has presentado otro caso parecido pero son los únicos que he visto en mi vida digamos de inestabilidad medial diatrogénica ¿Vos Rodrigo? Ya estoy llevando fotos para bajarme este trabajo porque no lo tengo no no lo pido si tengo trabajo con inestabilidad medial y el diagnóstico lo hago clínico a veces lo que hago la llevo a rayos y lo hago yo en rayos ¿no? pero este test la verdad que no lo tenía así que lo voy a empezar a usar el diagnóstico es clínico si te lo tengo que decir yo Doctor Telles this work is this study from 1996 do you still using this for to measure objective instability of the diatrogenic medial patellofemoral instability yes 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 and any patellofemoral surgery I do that under anesthesia as well ok ok Miguel ¿queda aportar algo? no nunca vi esto esta es la tomografía con valor de anteversión femoral de 19 un poco aumentado un poco aumentado lo normal les dijimos de 8 a 15 la torsión tibial les tenía 39 grados un normal de 25 a 35 según como se mida lateralización de la TAT 68% se veía como una algo distrofia en este ataque de la derecha alguna osteopenia reactiva estos son los valores del surco TAT la rodilla izquierda era la patológica de 18 milímetros la trocle estaba un poco plana la anteversión femoral como dijimos 19 torsión tibial 38 la rodilla rotaba 15 grados al caminar en la resonancia no tengo las imágenes pero no había nada llamativo tenía manisco sano una condromalacia de rótula grados 2-3 y si se veían los signos de la cicatrización de la liberación artroscópica del retináculo externo perdón con esa conducta con este diagnóstico Matías tiene un extraímo rotuliano convergente de penetra tibia haría una derrotadora tibial y habría que reconstruir el pato femoral lateral Miguel si igual coincido con Matías Rodrigo coincidís si absolutamente haría una derrotadora y evaluar intra quirúrgicamente si hago algo con ese alerón externo hay un par de técnicas para hacer el ligamento patrofemoral lateral que están indicadas pero yo haría la derrotadora y ahí intraoperatorio chequearía bien todo porque al hacer una plástica del ligamento patrofemoral lateral tengo miedo también que me haga una atrofibrosis en las rodillas y que tenga problemas de flexión etcétera así que por ahí yo creo que haría una derrotadora y chequearía intraoperatoriamente no haría lo que estás haciendo vos ahora le pasé el video por tiempo que me avisa el doctor Nardín que estamos pasados hicimos la derrotadora de tibia eran 10-15 grados que ahí medimos con esos triángulos para ver intraoperatoriamente y le reconstruí con la técnica de Andris que con la fascia lata se inserta una lonja del Yerdí se pliega a 90 grados y es una técnica bastante anatómica que no lleva implantes y uno va jugando con la sutura de Biker dándole la atención justa y se logró un buen resultado está en la radiografía de arriba preoperatoria de estrés pooperatoria se ve mejoró clínicamente tres años de operada fíjense desapareció el test gravitacional y de provocación bueno no sé si Lisandro querés aportar algo hay alguna pregunta del público que quieran hacer no Richie está todo está todo muy claro muy claro muy claro muy confuso una de las dos cuando no hay pregunta es puede ser también puede ser también bueno el único el único tratamiento que se coincidió fue en el último porque en los primeros casos estuve controlando que los cuatro dijeron casi cuatro formas de tratamiento diferentes sí totalmente no sé alguna pregunta alguien más quiere hacer algo estamos en tiempo estamos en tiempo estamos en tiempo estamos en tiempo Ricardo we want to say thanks Dr. Tate to be with us this night it's an honor for us to meeting you here in our association and it was in just an applause for you thank you very much you're very kind thank you thank you gracias a todos y espero que se haya aprovechado la presencia del Dr. Teixe que es un la verdad que es un referente gracias a la asociación con Walter estamos muy agradecidos junto con Lisandro gracias por confiar en nosotros y esperemos que le haya sido útil y que nos inviten la próxima thank you thank you thank you thank you thank you thank you very much you it was a great privilege to hear you okay thank you no you're over you're over kind with your words you you are a dinosaur of the patella okay yes of course you're the genius yes you're fantastic it's good to see you you're I think you're a very intelligent group okay thank you thank you thank you very much have a good night I have a picture with you dancing tango here in Buenos Aires yes you remember yes I remember very well you were a very well fantastic thank you okay it's good it's good to see you thank you so much thank you thank you Dr. Teixe you were very kind no you are very good very good impressive bunch okay gracias 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 a